muy buenos días amigos qué tal cómo estáis espero que estéis todo muy bien estáis aquí en el canal de rosa de jericó vamos a hacer una predicción del día 26 al día 1 de septiembre última semana del mes para los amigos de virgo las amigas de virgo vamos a ver qué energías tienen para vosotros estas cartas deciros que estáis más que invitados al canal al canal de rosa de jericó vamos a ver qué energías tiene estas cartas para esta semana para esta última semana de agosto para vosotros bueno salen la torre bueno y sale también lo que es la princesa de bastos invertido y el cinco de oros bueno amigos de vivo esto es un mensaje muy claro lo voy a para algunos los estaréis viviendo esta semana y para otros no pero aquí nos está hablando de un cierre de caminos en el sentido de quizás a lo mejor habías empezado un trabajo o haciendo una prueba de un trabajo pero no te dejan no te no sales elegido o elegida o sea no te quedas también hay finales de contratos puede ser que no se renueve el contrato de trabajo no sigas trabajando en esa empresa en ese lugar también nos dice también nos habla de empezar a conocer una persona tener conversaciones escritas pero a mitad de semana esta persona no da señales de que quiera seguir hablando más contigo o no tiene mucho interés es una energía bastante bajita bastante bastante bajita pues te vas a sentir mal pero bueno durante la semana vamos a ver qué dicen más energía pero sí que la torre nos habla de que algo se cae y puede ser el trabajo o una relación que estaba comenzando hay un trabajo nuevo para ti vale porque me habla de eso de tener de no renovar de no seguir en el trabajo esto ha sido una consecuencia esto viene de atrás y viene de consecuencias de un malentendido que hubo con la empresa o con unos compañeros de trabajo son personas que han estado sonriendo que han estado como viéndote gracias y cosas de estas pero en el fondo lo que querían era que era que no siguieras en la empresa por algunas actitudes o simplemente porque eres un profesional hace las cosas bien y parece que hoy en día el que trabaja bien pues parece que es el malo de la película vale es una opinión propia que tengo yo pero lo veo muy muy desacertado lo que han hecho contigo de no renovarte un contrato de trabajo o no seguir con la prueba que estabas haciendo vamos a seguir no me quiero quedar aquí bueno si el 4 de copas nos habla de la excepción de quedarte como un poco pues eso no vas a estar un tiempo en casa reflexionando pensando tampoco te como mucho la cabeza porque no tiene que ver nada contigo simplemente es trabajo lo que tienes que es coger energías para saber qué rumbo tomar vale en esta energía la princesa de bastos te está hablando de que buenas energías vienen para ti es una persona que resolutiva que vas a salir adelante de todo esto por supuesto y vas a volver a trabajar también noticia tienes que quitarte a esos malos apegos que tienes de las personas que si en un trabajo no te fue bien eso no quiere decir que en el siguiente te vaya a ir peor o igual tienes que quitarte esos malos apegos pero sí psicológicamente sí que te está afectando de no poder dormir de no poder estar tranquilo tranquila porque te invaden los recuerdos de esas personas de esas cosas que viviste en ese trabajo o en esa relación o esa pequeña relación nos habla de encontrarnos un tiempo de paz con el 2 de espadas de estar en paz con nosotros mismos pero también encontrar sitios lugares donde nos ten paz donde se pueda trabajar tranquilamente o estar sin tener que estar con la espada montada nunca mejor dicho la reina de oros y el 5 de bastos nos está hablando de que posiblemente tú a ti llegue una cantidad de dinero bastante sabes como posiblemente puede ser una nómina o puede ser un finiquito puede ser una cosa así pero es una cantidad elevada de dinero también te está diciendo que quizás en ese momento de tu vida algún pariente alguien que tú tienes así como pariente posiblemente te quiera pedir un dinero pues está pasando una mala racha y sabe esta persona o entiende de que tú siempre ha guardado dinero o eres una persona procuradora una persona pues que procura siempre de que nos falte y todo esto pero se entiende también de que es esto pues no va a ser tan fácil primero porque tú vas a estar bastante esquivando a esta energía también lo dicen y esta persona va a estar bastante pesada en el tema de que necesito déjamelo ayúdame o sea y eso te va te va bueno te va con una energía es decir bastante tengo yo ahora para que encima esto no me me pongo en modo de ermitaño me meto en mi sintonía y no quiero saber nada más vas a ir a la tuya vas a quedarte con los problemas que tú tienes y no puede abarcar más aunque tú hicieras si quieres ayudar no es ni en la época ni es el momento y esta persona no se está dando cuenta por lo que tú estás pasando simplemente está viendo sus intereses y mirando por su cara nada más esto es así tienes a la papisa vale que nos habla del futuro y nuestro futuro nos habla con el juicio más adelante tienes la suerte de encontrar en el camino un trabajo excepcional para ti donde tú incluso no vas a entrar con las mismas normas que entrabas hasta ahora es como un sobrecargo algo que tiene que ver con un encargado una una línea más alta nos habla de consejos que te van a dar dentro de la familia y de los buenos amigos y vas a recobrar tus ilusiones también en el ámbito del amor también nos dice por si has tenido algún fracaso o has tenido algún momento de debilidad en el amor o has entendido que se han querido como reír un poco de tus sentimientos también nos dice vamos a ver qué más noticias las cartas virgo ha empezado un poquito dura la lectura pero tal cual el 8 de basto nos habla de noticias imprevistas las noticias imprevistas pueden ser porque hay un movimiento puede ser que ese trabajo que tú deseas o te iría de perlas está fuera de tu comunidad entonces aquí sí que nos habla de tener que moverte la verdad que sí es bueno porque está el girasol que nos da vida luz y esperanza y es bueno también te dice que posiblemente tengas algún estado anímico un poco bajo eso te puede llevar alguna alergia a tomar alguna vitamina o incluso a vacunarte contra algo también nos diría ponerte alguna vacunación también nos dice también nos habla de dolores de espalda y dolores de cabeza también puede ser de la misma tensión puede ser que también estés pensando unas vacaciones son unas mini vacaciones de alejarte un poco irte al campo estar con tus mascotas y las tienes o simplemente estar desconectado de todo y de todos en la carta de los enamorados se nos habla de felicidad de estar bien con esa persona pues vienes de como de semanas o de días de estar un poco discutiendo con esa persona amada con tu pareja o vivir un poco de la rutina tú quieres salir de la rutina pues no te gusta y vienen como sensaciones o noticias que te van a dar alegría mira van a haber mucha suerte en esa relación que ya lleváis tiempo que habéis pasado como un bache de hielo pero de nuevo florecen otra vez las flores en tu corazón y en el de tu compañero compañera el caballero de basto nos habla con noticias y nos viene con noticias y con fuerza quizás ahora más que nunca vas a ver indicar una acción que quieres hacer o un tema de negocio también has estado luchando por tener un pequeño negocio o salir airoso airoso de un negocio también que fue a lo mejor el camino era bueno pero la persona que estaba asociada o estaba contigo no era clara no era no no daba no daba las cosas claras y tú en ese aspecto también tienes una parte esotérica que cuando te fijas en algo observas algún comportamiento no las puntadas en hilo donde pones el ojo con ese pues la visión no por decirlo así vamos a ver qué más lo dice virgo está mal el caballero de oros y la justicia por justicia por justicia aquí tiene que haber con un juicio o tiene que haber un algo que tiene que ver con el con que tengan que dar la razón a ti quizás a lo mejor es el planteamiento de que tú ya llevas mucho tiempo de baja o llevas una larga enfermedad una enfermedad que no te permite trabajar o no te permite hacer el trabajo que tú estabas haciendo y por justicia llega a una reproducción una carta certificada donde se te comunica pues empiezas a empiezas a cobrar a tener unos ingresos por ese tema por la nos habla dolores muchos o sea nos habla incluso una formación una deformación de algún pie de algún dedo del pie o algo así por esa estrosis ese dolor tan grande que tienes también nos diría también nos habla del caballero de espadas y también no sólo la papisa no perdón la emperatriz que me he equivocado perdón la emperatriz nos habla de darle rienda a tu cuerpo a tu sensualidad a tu belleza vale porque quizás a lo mejor estabas en una relación bastante agoniosa en el sentido de que era quizás a lo mejor tu compañero compañera te había minimizado tu manera de vestir tu manera de salir de pensar y y ahora estás como con júbilo contigo y con tu cuerpo estás sanando incluso también nos habla problemas hormonales que puedes ir pues viviendo por tu edad por ejemplo para algunas mujeres se refiere más a las mujeres que también a los hombres por los hombres también tienen problemas hormonales vale lo que pasa que no se dice pero también a partir de los 50 todos tenemos problemas hormonales vale y nos habla de un júbilo de entender entender mejor tu cuerpo estar también con una fertilidad es decir quiero tener a los míos bien quiero salir más enterarme aprender en fin salir un poco de de eso que he conocido solo y quiero saber más incluso habrá personas con una cierta edad de virgo que empezarán a estudiar pues que te digo una carrera algo algo que quieren aprender porque quizás en su juventud ha tenido que trabajar mucho y no han podido tener pues esos hobbies o esos estudios que han querido también vamos a ver qué más nos dicen estas cartas para ti virgo en la energía tuya de tierra posiblemente alguien te está mintiendo si alguien no te está dando de cara y eso que se lo has preguntado se lo ha preguntado 300.000 veces alguien te está mintiendo lo que está diciendo la verdad porque la verdad es tan dolorosa que ni poniéndolo con agua caliente lo sacarías es una persona que te vas a llevar una decepción a la larga pero de momento no lo ves vales de estar dentro de tu pareja o puede ser una pareja tuya pero es una mentira eso hace es una persona que a lo mejor pues a lo primero no pero ahora quizás a lo mejor se ha ilusionado o algo con alguien y aunque no tiene nada pero tiene tiempo para esa persona y todo eso pues tú te estás dando cuenta sus idas venidas hay algo que no está bien puede ser algo que te están mintiendo o te están engañando o te están ocultando algo vale y tú tienes una rivalidad tienes enfado con esa persona o tienes desconfianza con esa persona todo esto te está llevando a tener males de cabeza a pensar que aquí ya no hay nada que hacer y te estás planteando dejar la relación también el papá en este caso pues puede ser la familia que te consuelen que te anime que te ayude a pasar todo esto porque quizás a lo mejor lo que necesitas eso es apoyo familiar apoyo de amigos para salir de todo esto también necesitas paz necesitas estar más tranquilo más tranquila y no sólo aferrarte a esa relación porque por lo que se ve por mucho que tú quieras hacer bien con esa relación y hacer las cosas bien esta persona no endereza no cambia no cambia a lo que tú le dices no va a cambiar por nada en este en ese aspecto no también nos habla de ti la reina de bastos representa mucho el fuego pero también representa la tierra nos habla de quizás más adelante conocerías a una persona vale de tu misma energía de energía de tierra puede ser de tauro puede ser igual de virgo como tú y es una energía que nos habla de o de capricornio también pero yo estaría más porque la energía que tú puedes conocer es de un compañero compañera o del signo de tauro más que más que de capricornio me habla tauro me dice que sería una buena combinación amigos de virgo conocer a alguien de tauro porque te puede lavar elevar la energía conocerte a ti mismo estar más tranquilo no vivir con tanta desconfianza y saber que puede ser una persona de tu misma energía sería una buena relación si tú quisieras vale pero me da la sensación que cuando esta persona llegue tú todavía estás con la energía del pasado y no de momento no le vas a dar mucha oportunidad vale eso también nos diría vamos a ver qué nos dicen más estas cartas amigos de virgo espero que estéis todos muy bien qué más nos dicen bueno la carta del loco nos habla de bueno quizás alguien de nos habla o te quiere bueno posee enfrentar con algo que tú no has dicho conversaciones que no van contigo tú no eres una persona chismosa pero alrededor tuyo ha hablado alguien te ha podido perjudicar y ahí sí que pasa tener una conversación bastante dolor y doliente porque todo esto te duele pero sí que vas a poner a alguien en su sitio vale aunque también veo que tú no vas a volver a esas palabras con esta persona la dejas de hablar a esta persona aunque esta persona pues quiere volver a tener contacto contigo el sitio de espada nos habla de un traidor una traidora puede ser una amistad algo que tú tenías entre manos algo que era muy poderoso para ti o estabas en una ilusión con alguien alguien se mete en el medio también me dice vale pero también te digo una cosa dice que no hay mal que que dure señal 100 años no y esto va a ser posee una aventura para ti que la vas a dejar porque a raíz de todo esto que va a pasar te vas a dar cuenta que esa persona no la no era la idónea pero ni uno ni otro como que te vas a apartar de esa gente de esa energía y vas a empezar a vivir tu vida nos habla de viajes afortunados por la estrella de viajar de tener buena buena estrella y nos habla también de eso de tener una oportunidad en un nuevo trabajo muy cerca de ti está muy cerca empezar un nuevo trabajo también nos dice vale y no pierdas la esperanza porque lo vas a conseguir alguien ha querido hacerte daño vale pero hay alguien por encima tuyo que puede ser el mundo espiritual porque el rey de copas es no sólo la energía de netuno pero también nos habla del mundo espiritual del mundo espiritual del mundo que no vemos pero que hay una energía después de no y nos habla de eso de que hay alguien en el cielo como tú lo quieres entender que te protege en todos los aspectos y siempre mira porque vayas por los caminos más acertados y te aparta de situaciones y de energías personas diabólicamente malas también nos dice el tabro ahí perdón en brigo me ha confundido me ha venido taburo pero bueno el pilgo tengo que deciros que te estáis protegidos muy protegidos en el mundo espiritual también los ángeles si creéis en esto están muy pendientes de todos los pasos que hacéis y os aconsejan y saben la fe que tienes para algunos en lo que creáis pero esa fe que miráis al universo no no sois personas de estar mirando cada dos por tres ni horóscopos ni cosas estas pero tenéis vuestra fe y eso quien lo tiene que saber lo sabe entonces es importante voy a sacar una carta de energía para esta semana para vivo con este otro tarot de energía positiva para vivo para esta semana te va a hacer falta virgo porque el corte de camino se ha sido bastante grande y nos habla el mundo te dice que todas las puertas están abiertas para ti no hay nada que se te cierre no hay nada que se te vaya a quitar que no que estudio o sea en que la semana va a empezar bastante mal vale porque no empieza muy bien la verdad la carta del mundo te está hablando de que no vivas sin esperanza porque hay muchos caminos y la rueda de la positiva vale esto ha sido pues un tropezón pero no ha sido una caída entera entendéis ha sido un tropezón nada más esto sería la energía que nos dice la carta de la carta del mundo para esa energía para esta semana para la semana del 26 al 1 de septiembre para vivo así que gracias por estar ahí muchísimas gracias espero que estéis todo muy bien y veremos la semana que viene que pasa pero vamos que yo creo que lo que he dicho no esto ha sido un tropezón pero no ha sido la caída completa así que mucha paz mucha paciencia porque de todo se sabe muchísimas gracias